Dentro de que la tendencia telefónica sigue siendo bajista en términos de medio plazo, pues tenemos máximos y mínimos decrecientes, existe la posibilidad de que la operadora ataque en breve la zona de resistencia ante soporte de los 7,16€. Y por encima no descartamos incluso la zona de los 7,50€ que es la parte superior del canal bajista. Con todo, lo que debemos saber es que aun cuando el precio pusiera rumbo a la parte superior del canal, todo seguiría igual y nada cambiaría de forma significativa. Otra cosa muy distinta será si más adelante el precio saltara con fuerza por encima del canal.